Este día especial regalándonos y regalándole a la universidad pública una obra maravillosa que es este nuevo aulario en la Siberia, clavado en la barranca del Paraná de cara al río que recupera de alguna manera lo que fue tradicionalmente el patio trasero de la ciudad universitaria que complementa con el edificio INNOVA que inauguramos hace un año atrás. Es un edificio de casi 3.000 metros cuadrados, completamente de aulas, ampliación de la Facultad de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Arquitectura, una inversión de casi 300 millones de pesos de presupuesto propio de nuestra universidad. Así que estamos muy contentos por la tarea cumplida, pero eso no nos conforma. Queremos seguir trabajando para sumar cada vez mejores espacios de trabajo y estudio a nuestra comunidad para recuperar el valor patrimonial de nuestros edificios, para avanzar en la cultura, en la promoción de una cultura del cuidado de lo público y todo eso que nos garantice más y mejor educación pública de excelencia. Nuestra comunidad no paró de trabajar en todo este tiempo y eso se ve hoy con espacios más recuperados, en mejores condiciones para hacer nuestra actividad. Y eso es garantía sine qua non para que todo lo que producimos en la universidad pública sea con el mayor nivel de excelencia y tenga el mayor nivel de impacto posible para transformar la vida de nuestra sociedad. Así que estamos muy felices. Yo personalmente, además lo vine a hacer a este proyecto porque era decano en la Facultad de Ciencia Política cuando empezamos a plantear la necesidad de mayor espacio para la facultad. Gestionamos primero una obra que iba a ser un tercer piso en arquitectura y política, después avanzamos con un nuevo proyecto sobre la barranca y hoy estamos finalmente inaugurándolo. Así que, un sueño cumplido. Gracias. 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 Gracias.